¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que este gameplay lo dice Es un tutorial excelente Sin más, lo dejo con este insano gameplay No olviden seguirme en la red social En su grupo de WhatsApp Y también seguirme en Instagram Y acá tenemos Sencha La mejor carina del mundo El señor Crimson Tiene canal de YouTube El cual, bueno, 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 bueno Se viene a la TF, se viene a la TF Le está tratando para el Red Ya hizo lo mismo por el otro costado Lo puede agarrar al Chauciño Le mete daño verdadero La vida del Chau, eh La vida del Chau El stun de Serena que conecta al Red Se lo va a sacar con la Retri Viene el Atlas a molestar Clava la Retri por el costatiño Nice Arriba Invasión total del equipo enemigo, eh Y de momento 0 a 0 Ay, ay, ay El daño, el daño al Layton El daño al Layton Se va para el lobby Excelente El este que no lo puede curar Le clava la ulti Lo va a deletear Excelente 10 de 10 El daño verdadero 3, 2, 1 Un básico más Un básico más Era Era un simple básico más Y el este se iba a morir Por la pasiva de Karina 3 Y lo va a mandar para el lobby Al Tanguesiño El Tanguesiño a dormir 3, 2, 1 Excelente Nice Eh, hay Tortugá en 7 segundos Abajo Hayabusa Contra un Chauciño Y en línea En línea media Bueno Tenemos un lío bárbaro Menos mal que Ahí cambió la bill, ¿no? Cambió la bill al último segundo No sé que se puso No sé si se puso el cristal De primero Que tocó No No logré ver bien Arriba tenemos una Guinever Contra una Kadita Kadita bastante escurridiza Para O sea, siendo Karina No te conviene O sea, no te conviene Buscar a Kadita A menos que, bueno Ya haya gastado el combo No tenga escape, etc Porque generalmente No la logras matar Generalmente Pero bueno Esto lo vale Le va a meter el daño Y para el lobby Lo que digo Me callo la boca, brother Eh, hacer el Tanguesiño Hay Tortugá recién En 1 minuto 40 segundos Eh, se puso El desastre cegador Del primer ítem Creo que sí, ¿no? Bien, eh Hay red enemigo disponible Creo que el red enemigo Se lo estará haciendo El Nathan A, I don't know El Atlas Que clava Soneito Arriba la Guinever Que espera en el bus O sea, abajo Bueno, Karina 3 Hacer lo que sería Su red enemigo Nice Y el este Es pegando la rotación Este estaba con ¿Cómo es? Con el Chou O O sea, el Chou está en bot Pero este es al principio Estaba con el Chou Para la rotación De De robar la jungla El Nathan Que baja Uy, el Nathan Uy, el daño Ah, Nathan Le clava Lo que pega Brother Lo que pega Y va a buscarlo Y va a buscarlo El tanque Lo borra el tanque Como si fuera papelinho Y ya empezamos Ya empezamos Uy, el este ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? El daño Le clava la mitad de la vida Clava la ulti Trata de sobrevivir No puede Le clava la segunda Lo manda para el lobby El Chou Que mete el derribo a él Y la batea la florín Y a dormir el Chou Y a dormir el Chou Bueno, terminamos atando ¿Cómo murió el Hayabusa? ¿Por qué Hayabusa murió? No tiene sentido Se metió mal bajo torre Ay, eh La vida del Chou Le clava la retri Y lo manda para el lobby Le queda justo la retri de mano Para la tortuga, literal La tiene 30 segundos Y la tortuga sale Bueno, un segundo Después de que la tiene Excelente Lo bueno de Karina Es que con la primera habilidad Podés, eh O sea, claramente La torre te pega Pero con la primera habilidad La torre no te estaquea El daño de De los torretazos Entonces puede estar Mucho tiempo abajo Y a buscarlo al Estes Y a buscarlo al Supro Y le clava el daño Y el daño sin ulti Lo que pega, perro Lo que pega, na Ja, ja Broder El daño que tiene Minuto 4 Minuto 4 9 kills para su equipo Y Karina 8 8 de 9 Y de las 8 O sea, de las 8 No hay que participar en 8 Hizo las 8 Potente Potente la Karina 3 Muchos me dijeron Prey, traeré a Karina de tanque Busqué varios gameplays De Karina de tanque Crimson no juega Karina de tanque Y la verdad es que Vi buenos gameplays Pero no vi nada Que me deje con la boca abierta O sea, rinde Si Pero no No al nivel de dejarme Como Wow Que locura es esto Todavía Capaz que luego encuentro Una así Excelente Bueno, el atras Termina muriendo Bueno, le dejaron la mitad de la vida A pushear Creo que deberían tirar la torre media Creo que esto es Free O top o mid Bueno, bueno Este es salir ahí Salir ahí, chinchulín Salir ahí, maravilla Le van a meter un daño Que ni él se lo va a enterar Y lo va a buscar Este es Estás muerto, brother Este es Estás muerto Y para el lobby Para el lobby El daño que tiene Le clava la segunda Al señor Nathan Le conecta para la derechina Termina de Bueno, adiós a la torre Adiós a la torre Adiós a la tower El chauciño abajo ¿Por qué Hayabusa vaquea? What? Hayabusa acaba de vaquear Con el 60% de vida No entiendo nada Si vos me decís Bueno, Hayabusa vaquea Porque no tiene maná Ok Pero Hayabusa O sea Es Hayabusa No es un héroe Bueno Valga la redundancia ¿No? Viene Uy, la cadita Le conecta daño Buen daño de Selena La termina mandando para el lobby Ahora sí El este se lleva la kill La va a buscar a cadita Y cadita para el lobby 3, 2, 1 Dormir Excelente Le clava daño al este Ahora lo puede buscar La otra Es la doble Es la triple Es la triple Es la triple No, no, no No, Florín ¿Qué hiciste? Florín Bueno, le puede hacer la baita diña Con la broma y todo Le puede hacer la baita diña Se tiene una botón de penetración mágica Ok El cristal El desastre cegador Lo persigue El chauciño Carina ya juntando Vida de la jungla Nice Se hizo su Ricolino Blue Y ahora Cersei el caminante Fíjense como Mientras se mueve Constantemente Va cambiando la build Y todo el tema Es lo que digo Los toblovales nunca usan la misma build Y a buscarlo A la cadita Ay, ay, ay El Nathan se regaló Perro Le clava la segunda Menos mal que el Nathan metió la segunda esa Bueno, bueno Lo busca al tanque Al tanque, al tanque El daño, el daño El daño Puede meter el combo Y puede meter el combo Viene Nathan por el costadinho Le clava Ay, 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 ay Leje en daño Que sigue la ulti De el show La patea La guine Ver la banda Van Lobby Le clava la primera Le clava la segunda Y el daño Perro Nah, nah Nah, nah Mamadísima Crimson Estás a otro level, eh Crimson a otro maldito level Porque no se arriesga al punto de morir Y es muy raro de ver en Karina O sea, está jugando una partida Súper limpia 16 de 18 en participación No murió ni una sola vez Con Karina Es muy raro no morir Pero muy raro Más aún teniendo Al otro lado un Atlas A un Estes Que te O sea, te imposibilita Matar al enemigo enseguida Bueno, la va a buscar a la Kadita Kadita Corre, eh Clava la segunda O sea, teniendo un Estes Teniendo un Show Teniendo una Kadita Teniendo un Atlas En contra Un Estes Que le imposibilita Al Nathan morirse de una Que le salva el culo A los enemigos Y complica tres Bueno, mete la ulti Eh, la ulti de Kadita Está más lenta Bueno, bueno Le va a clavar la ulti Sin problema Sin problema Le bajó el 80% de la vida Le bajó el 80% de la vida a Kadita Y Florin se la remata Y Florin se la remata Oh no, no, no La vida La vida La vida con la que quedó Kadita La vida con la que quedó Kadita Cae Serena por el costadinho Tiene un War a la derecha Eh Va a hacerse el Blue Si va a hacerse el Blue ¿Qué se va a poner? Eh, se va a poner Ok, nice Bien Cuidado a la línea media Porque a todo esto Selena Gineber Florin Mucho top Mucho top Pero lo que importa Son las torres Eh Bueno, el Atlas Que parpadea Tiene el ulti Tiene el ulti Y tiene el ulti Y tiene daño Y tiene daño Y tiene daño Brother Clavaca defienda en bot Me encanta como juega Por el hecho de que Se preocupa demasiado Por las torres Y ustedes Si me conocen Desde hace mucho tiempo Saben que Soy exactamente igual En ese sentido Bueno, el Chauzinho Creo que estaba escribiendo Y dijo Brother, no Para, para, para Este es el juego De las escondidas Que ya me descubrieron Bien Está metido O está en el bus Florin, dale Brother 3DQ, eh Es que Uy, Florin Como Que dormida Que está Florin, eh Que dormida Que está Florin Pero era obvio Que el Chau Estaba en el bus No sé Que estaba esperando Para meterle Algo de CC O algo Bien Arriba Cadita Metiendo Pushing Eh Va a entrar por atrás No, va a robar el Blue Va a robar el Blue Uy, lo tiene el Neytan Lo tiene el Neytan Lo tiene el Neytan Va a clavar la Retrie Sí, clava a Retrie Se la roba Excelente Y ahora el Neytan Y va para el lobby El daño que tiene Y el que sigue Va para la derechinha Viene el Chau La puede buscar al Este Si, el Este entre 2-1 Y a dormir No, sí, no, sí, no, sí, no Eh, Cadita que se la cruza ahora Cadita que se va por el otro costadito Ok, la tiene ahí Tiene que clavar el Ulti Le mete daño Ay, ay, ay Primera y Segunda Sin Ulti Primera y Segunda Sin Ulti 16 kills 21 a 6 Eh, participación 19 de 21 Con Karina, eh Sin muertes Lo repito Y lo vuelvo a repetir Porque es rarísimo Ver una Karina Que no muera Es muy raro Yendo a Hunla Todo lo que vos quieras Sí, pero Sin morir Y sin la habilidad Es asiática de tanque Que lo cual Digo que esa habilidad Está muy bien hecha Y todo el tema Porque sé que la ha utilizado Betoski Sé que la ha utilizado Momacen La ha utilizado Gozu General Gozu Kun Etcétera, etcétera, etcétera Pero Por eso digo Sin la habilidad Bueno, Hayabusa Se termina cargando Sí o no Sí o no El Leitan la vida Le mete daño Por el costadillo Excelente El combo Nah, que acaba de hacer Que acaba de hacer Nah, este tipo Está enfermo, eh Nah, este tipo Está enfermo Lo que les acaba De hackear la cabeza A todos los enemigos, eh Le metió un baile Pero tan sabroso El baile que le metió Que les dejó El Windows Reiniciándose Bueno, lo va a buscar No le importa nada El tanque Como si fuera Babelinho El próximo ADC La Leila le conecta No es Leila Pero es tanque Pero es Leila A la vez Porque la deltea Como si fuera Leila Brother Y ahora sí Ahora sí Que sigue Que sigue Perro Es una locura Es una locura Es una locura Es que no tiene sentido Nah, es que no tiene sentido Está jugando otro level Este tipo Este MN Está Está pasándose la partida Como si Esto fuera Un Versus Y ahora Y ahora el Neita Y ahora el Neita Y el que sigue Y el daño Y el daño Perro Qué miedo Qué miedo Qué miedo Que te toque una cariña Así Agradecido con ser Servidor latinoamericano Agradecido con No toparme nunca Con estos asiáticos Agradecido con el de arriba Y queda la cádita Y queda la cádita La kill pa' el goce La kill pa' el goce Le clava por la derechinha Se hicieron el mejorado Nice Es que me encanta Cómo juega Hace objetivos No se apura Mata Deletea Baita a los enemigos GG Un monstruo Esquiva la ulti de latas Y se va a meter Y se va a meter Y se va a meter Lo deletean al chauzinho Ok Lo comento por la derechinha Que acaba de hacer No entendí nada No entendí nada Metió el ulti Y salió por el costado La deletea Latas que se va para el lobby Excelente Nice Este destruyado 3, 2, 1 A dormir Se quedan en el nexo GG boy Easy PC Ando PC Para la mejor cariña del mundo Por lejos Crimson Estás otro Maldito level Pero Bendecida Esas manos De monodedo Bendecido 15.4 de score GG GG Un monstruo Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que pray Juega tres Una partida Tres Right Chau 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 ¡Suscríbete!